Este lunes a las 22.15, llega una historia que te va a atrapar. Yo soy Rafael, soy el capatazo. Yo soy Julia, la maestra. Una familia. Se te terminó el reinado, Angélica. ¡A ver, bujón! ¡Madre! Una celebración. ¡Iba a los novios! Y un misterio que comienza. ¿Qué dice la autopsia? Me murió por asfixia. Vi a Rafael cargando el cuerpo de la señora. Jurame que no fuiste vos. ¡Me están usando! ¡Me están usando! ¡No, no, 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 no! ¡Vadá, axóná! Dice que es inocente, que le tendrían una trampa. ¿Pero usted cree que eso es posible? Tiene que entender que para este proyecto todo vale. La muerte es mi límite. ¡A mamá la matamos todos! Una historia que desafía todo lo que rodea al amor. Fueron varias las mujeres que lo quisieron conquistar al patrón Antonio, pero él le aseguró a la esposa como que se le lo del corazón. No soy una casa fortunas. ¿Qué, encontrás paz con la servidumbre? Sí, hay mejores personas. Hola, vos sos mi bendición. Soy mi ángel salvador. Siempre me gustó más estar en la parte de abajo de la casa que la de arriba. ¿Qué te pensás, que me gusta la maestra? ¿No te gusta? ¡Ay, no sé! Tranquilo. Luciano Castro, Araceli González, Gonzalo Heredia, Juan Tartez, Luciano Cáceres, Agustina Cherry, Julieta Cardinali, Sabrina Garciarena, Alberto Ajaca, Leonor Benedetto, Raúl Taibo, Leonor Manso, Nicolás Riera, Malena Solda, Eva de Dominici, Guillermo Arengo, Miriam Odorico, Alberto Martín y la participación estelar de Norma Aleandro. Corre la sangre, darling. El elenco más importante de la televisión llega a la pantalla de El Trece. ¿Quieres sacar, maestra? Te vine a sacar. Los ricos no piden permiso. Este lunes a las 22.15 en El Trece.